Las Murphs, ya, eh. Literal, lo voy a hacer por las Murphs, ¿eh? Córdoba está en el aire, motherfucker. Quiero que me salen a la madre, motherfuckers. Quiero que me salen al aire, con la bandera de la Torra. Uno. A mí no me va a bajar nada. Hagan lo que hagan. Siempre soy el que le pone huevo en la jornada. Hermano, tu rap es malo y sé que te gano. Sentí depression break. El mapa de tu casa está tatuado. Sos preso de eso, de tu disciplina. Llegó con Wolfs. Predicción, gente. Muy poca con la mía. Si hablamos de deporte, no me gana este guachín. Disciplinado, Carlos Tevez, contra Karate Kid. Oh, shit, baby. Me ven, lo sé, guachín. Y vos estás al acecho, creelo, pero andá lecho. El contenido es para adultos. Yo te dejo 3x en el pecho. ¡Oh! Esa es mi manera. Hay dudas de que Mecha es el mejor de la esfera. De Honda, te gano en esta ronda. Yo no tengo una sola duda y esta duda mi podonda. En teoría. A tu casa, guachín, que piensa que me quiere ganar y no sos tan constante y se fue. Lo sé, un dicho remarqué. Qué elegancia la de Francia. Elegante recaté. Ay. Sí. Esto no es un robo. Es que le estoy partiendo la madre al lobo. En serio, vos sos cualquiera. Lo único que tiene el ladrón de robo es que se rascan a los Franchella. ¡Caté, caté! Bien guaraní. Ay, 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 ay. Eh… ¿Estamos listo? ¿Qué se va a decir? ¡Ah! Me da miedo. ¿Estamos listos? Dale, dale, guachón. Ok, ok, ok. Los shibaisitos, chicos. Porque ha habido mucha gente que ha ganado muchos shibaisitos antes, ¿eh? Tengo que arrancar y lo hago muy contento. Más, porque pertenezco a este movimiento, te lo juro. Es más, no lo entiendo, no es salpiste. Te amo, pero después de esto te va a hacer muy triste. ¿Por qué? Porque te voy a cerrar la puerta. Es más, creo que tu carrera se encuentra muerta. Y como soy bueno, al despertar mañana no solo rompo la puerta. Hasta te cierro la ventana por la muda. Sí, y ventana por la pestaña. Porque mira FMS México, Perú y España. Todo el tiempo consumiendo de todos los vivos. Pero no hace rap real, por eso no se siente vivo. Y esto es un buen material. Algo de base, materia prima para crear. Cómo explicarle que es un buen material. Que parece un tema y solo hacía freestyle. Pero está bien, es el partido. Ya está jodido, me parece. Es más, creo que ya está perdido. En el partido creo que se va el MC. Pero gana porque favorece el referí. Es el ketchup que te corroe. Es el dambi que viene, te gana y te roe. Como si fuese un gato y no tiene la cápsula. Y no es el ketchup, no atrapa a ninguno en la tú. Tiempo. Eh, qué fuerte lo de Papo, tío, eh. Mira que te cae bien de toque, bro. Te toques el mejor rapero del mundo. Se me hubiera dicho con capo. Te toques el mejor rapero del mundo en ganarte si ser mejor que tú. Mejor. Y se lo damos en tres, dos, uno. Ok, hoy vine a cumplir un sueño. Del que hace más de diez años soy el sueño. Y vos, un cactus en medio del desierto. Aunque hoy le hice chorrear agua y eso es cierto. Te juro y vos, mandale gas. Te vas para atrás y le puse la llama del freestyle. Está por explotar. No es el mecha. Es más, no tiene sabor a menta. Pero nunca es fresco todo lo que éste inventa. ¿Dónde está mi parce? Ya, sin mirarlo, con un tiro de largo alcance. Y no es un mocho. Pero hoy me bebí el barril del chavo del ocho. Así que entro, remuntante, con un trofeo de freestyle para colgarlo en el estante. Oh, sí, baby. Hay calor en esa estufa. Vos sos un piedra, por no decirte, mufa. Hay algo que extraño y es la vida de este rap. Que en un minuto yo voy a representar. Y me parece extraño que éste esté acá. Habiendo promesas en el under. A punto de explotar. Llévalo como un tatuaje. Que te dure para la vida de que sos un personaje. Y eso no se quita ni con agua. La espada del freestyle fue forjada en esta fragua. ¿Cuál es el punto débil de Mecha, bro? Eh, pues yo creo que seguramente... Y dame, 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 flot. La experiencia, o sea, la inexperiencia en algunos casos, porque realmente es Fénixi. Tres, dos, un extraño. Me da la nasta y yo despego. Le gano cuando quiero. Yo partí el melón, toda la mente. Me falta el hielo. Esto es verdad. No sabe nada de rap. El carbón es tu mejor regalo en Navidad. Lo siento que me ganes a mí en este evento. Es pento y con tremidia te veo muy lento. Eso es así, hermano. Sos un remera pura pinza porque vivís colgado y planchado. Lo siento. En este momento me hago el mejor y me crean un buen monumento. Y te parto, posta que soy más hardcore. Te pateo la cara en un cuadro y genero arte abstracto. Oh, shit, baby, baby, baby. Tu rapeo es flojo. Hermano, por eso gano y te cojo. Guacho, no me rompa las pelotas. Que hoy no gana el rubio de ojos claros lindo. Hoy gana el que más acota y soy yo. No es por ser rubio. Te gano y soy turbio. Tienes la misma cara que cumbio. Pasan los meses y tu rap no crece. Anda a pedir el plan de descuento del FMS. ¡Bien, tío! A ver si así llegas, yo soy macizo. Y hoy tu cara va a rebotar contra el piso. Hablaste de los pibes de Lander y, para ser preciso, estás enfrente del que más quiso. ¡Sí! Muy bueno, Mecha, tío. Muy bien. Mecha puede ganar la FMS, por nivel. Va primero en puntos, Mecha, puede ser. Estamos listos y preparados. En scores puede ser. A ver, voy a mostrar la clasificación. Primero en este punto, segundo, Díaz, que la Mecha es papo, creo. Y ahora sí. Au, au. Au. Básame, chaco. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. En temáticas, este te mastica, aunque no quiero. Voy a terminar primero. Tu nariz roja y hay una alerta al compañero. Se ve que saqué un mal hueso en Operando Homero. Ey, yo, no saben nada de flow. ¿Querés ganar? A mí lo siento. Estás perdiendo en este momento. Estás en una cirugía de muy alto riesgo. Pero yo gano siempre, rimo al corazón abierto. Yo te opero, PT, no ganas, vos sos de juguete. No sé a dónde se mete este mequetrefe, hater. Me quiere joder de siempre. Va un tiro en la cabeza. Esto es Operación 7. Esas solo las entiendo yo. No sé, guacho, la puta que te parió. Tené cuidado, bro, que soy el mejor de LOL. Soy el robot más duro. Así que hoy Operación. Arranco yo para matarte, te vas. Me parece que vos no le mandas gas. Ey, Wall, ¿por qué mierda te trabas? Si analizas la oposición, menos por menos es más. Así que chao, te vas. Mejor sos un bobo. Voy contra el mecha y le estoy robando el oro. Corazón abierto, dice el bobo. Te equivocás, porque el corazón no se le muestra a todos. Hay que elegir a quién se lo mostrás. Por eso me parece que se va para atrás. Para ser preciso el que más hizo, dice el rapero. ¿Quién fue el que ascendió primero? ¡Ah, sí! ¡Haz elaboración, compañero! Y te vas a dar cuenta que te vas de primero. Y encima no gusta ver el recurso. Te quiere ganar a toda costa, que es Operación Triunfo. ¡Qué bien! ¡Qué bien los dos, por favor! ¡Qué bien los dos! ¡Qué gran temática de ambos! ¡Está listos! ¡Qué gran temática de ambos! ¡Sí, señor! ¡Está listo! ¡Está listo, Sony! ¡Está listo, Sony! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡En tres, dos, uno! ¡Bien, va! ¡Bien, va! ¡Me toca en serio, lo hago a diario! ¡Rapeando pa' la gente del EP y de todo el barrio! ¡Es más, tampoco me crié un mercenario! ¡Pero avísenla, Ash, que no tiene la Master Ball antes de este legendario! ¡Y no puede! ¡Resta varios turnos! ¡Es más, se mueve por la noche, se cree un sec nocturno! ¡Legendario! ¡Qué palabra más extraño! ¡Se le puede decir a los que rapean hace más 10 y 10 años! ¡O a los que estamos hace mucho tiempo en la cultura! ¡Y vos! ¡Dos añitos, cara dura! ¡Eso no es ser legendario! ¡Quizá va a ser leyenda! ¡Pero hoy ante el legendario se llevó la reprimenda! ¡Legendario! ¡Carta que es la leyenda que no puede encontrar mucho menos en compra y venta! ¡Por eso no entiendo cómo le da la cara! ¡Te enfrentaste a la figurita más rap! ¡Eso es así! ¡Tu rap no es métrico! ¡Saben que entra mechan en el hip hop y se picó! ¡Lo que hago es bueno! ¡Lo saben por mi léxico! ¡No quiero ser leyenda! ¡Me sobra ser épico! ¡Todo lo que hago en un sonido! ¡Guachín! ¿Vos querés ganarme? Ponete la gorra y la placa y apunta a dispararme Que no sos legendario, vos sos legendarme ¡Uuuuuh! ¡Soy tu policía! No sabe toda la gente, lo sabe todos los días Que por la master vals yo no tengo esperanza No traje vals, pero con mi huevo me alcanza Tengo lo que te falta, me lo pongo en la balanza El maturín tira rimas y te la alcanza ¡Guachín! Soy legendario, por eso te parto yo Como Michael Jackson bailando en el Astroworld ¡Tieeeeen! La teada de Pokémon de Pokémon y a Wolf, eh Es mi padre, eh Sí, hombre, claro Claro ¿Cómo no? La ha hecho a Skepchum Y ahora le dice que no tienes la Master Ball para atrapar este legendario Es increíble, tío Es increíble ¡Pokebars, tío! Cuando haga una de Naruto vais a flipar Yo soy tú, Sharingan Yo he sido argentina Ya verás, eh ¡Dale! Estaba escuchando gente. Tengo cascos inalámbricos, pero me he ido a quitarme las olas. A ver. A ver. ¿Vos qué querés que salga? Objeto. Objeto, por supuesto, pa. Es que era mejor para mí también, eh. Sí. ¿Objetos? Suelo pasar a la FB es Argentina, bro. Ay, ay, ay. No tiene sentido, eh. No tiene sentido. No tiene sentido, bro. Es malo pensar que está todo armado. Señoras y señores. Pam, 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 pam. Me mola, objetos. Señoras y señores. Mecha, terminaste vos. Arrancas vos. ¡Sone! 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 Está sonando, está sonando. Está sonando. Está sonando, está sonando. Está sonando. Tres, dos, una. Yo te gano, amigo. Sería el mejor. Haz mi estilo. Vos sos malo, pero en rap te derribo. Esto es una pelota y esto es quemado, mi amigo. Porque hay un solo objeto para un solo objetivo. Quemado. ¡Fuera! Vos te perdiste, Fela, y lo siento. Y con esto te mato. Esto es una coctelera. Porque si quiero, te bato. Y te mando a volar como la botella de papo. Y no entiendo, se cree un Barstars. Está metido, hasta parece que salta. No tiene ni un alma. Le pega el karma. Esto déjalo pa' nosotros, porque soy un buen Barstman. Por los tragos y las palabras que te armo. Como se lo explico, que seguro lo deshago. Y es más, esto es para Mecha. No me jota, porque con tus comparaciones me tenés a las pelotas. Sí, dale. Muy buena, idiota, pero no aguanta. Cada palabra que Mecha saca con calma. Para mí es una virtud la calma. O sea que tengo el hielo que te falta. Tu bebida está caliente. Hater, lo mismo de siempre. Y el wolf es cualquiera. Estas las encontrás afuera. Pero se ve que siempre se la fuma. Porque así le pega. ¿En serio dice el hielo que me falta? ¿Qué problema? Si tenés el pecho frío, Mecha, ese es tu problema. Y bueno, lo que diga me chupa el pingo. Hoy no te tomaste las del domingo. Así que me parece que este ya está en jaque. Como un uruguayo quizá va a comer del tupper. Mientras este solo sueña con mantar primera. Yo ser cultura y hasta ser un pantera. Pero en verdad, mis primas nunca las entendés. Son como una pastilla. Solo el día después no tomé la pastilla. No soy prolijo. ¡Qué verga, culiao! Ya nació mi primer hijo. Pancho, sos malo y poco agresivo. Que piensa que me gana y querés joder conmigo. Esto es un tupper. ¿Lo entendiste, amigo? Pero si te lo escondo es vos, porque está perdido. Porque está perdido. Un juego de palabras muy poco comprendido. Esto es un tupper, amigo. Lo que lavarías si cometés un hecho delictivo. Y te lo explico siendo de la calle. Nací y en un día hice más que mi propio padre. Encima, rimas comparara. Como si alguien te escuchara. Sí, como si alguien me escuchara. Se bate, porque yo soy el que bate el chocolate. Yo soy una cuchara, pero este así le pega. No me transmitís nada. Se ve que soy de madera. Juan, hey, yo, tu rimas no hacen nada. Y me vas a venir a decir a mí en la cuchara. Soy como si estos objetos se combinaran. Porque, Wolf, ya me tenés las pelotas cuadradas. Problema de tu germu. Para mí no, prefiero esto para preparar el vermu. No entiendo lo que dice. Es más, ¿quién le cuente? Acierto, no sos indeleble. Por eso no se queda lo que haces por la cultura. Es más, está equivocado con su calentura. Y alguien que se lo explique, por favor. Quizás no te transmito, pero soy güey conductor del calor. ¡Tieeeey! ¡Ey! ¡Dioooos! Tío, Wolf está muy infravalorado, eh. Está muy infravalorado, Wolf, eh, tío. Está muy infravalorado. Sí, 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 tío. Muy infravalorado, tío. Pero mete putos frasones, Wolf, eh. ¡Muchachos! Y juegos de palabra. ¡Ahora! Quizás no te transmito, pero ser un buen conductor de calor. ¿Una puta cuchara de madera? Hermano, ¿estás loco? Señoras y señores… ¡Minuto de sangre! ¡No he entendido los tamper, sino los uruguayos, la verdad! ¡Wolf! No sé qué ha dicho, ¿no? Ya. Es que ¿sabes qué pasa con los uruguayos? Ahí hay una cultura de jerga, ¿sabes? Que yo no… Sí, sigues cierto que vocalizando Wolf no es el mejor, ¿no? Ni se tapeando, quizás. No, es verdad. Vamos a verlo en el chat, que… Sí, 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 sí. Quiero hacer una pregunta a todos los que están en vivo. La de objetos es tu mejor random mode, amigo. Como dijo el de toque hace un rato, amigo. O sea, sería como el papo. Rapea bien con un incentivo. Porque si tiene que sacarlo de la galera… Ah, ahí es otro tema. Y ese tema no es para cualquiera. Y se dan cuenta cómo da vuelta la esfera. El calor de la chimenea está bien, pero no el de la caldera. Porque estoy construyendo algo muy distinto. De la época del quinto, manejando todo el kingdom. Haciendo algo muy distinto. Este parece King Kong contra Godzilla. ¿En serio? Ya está extinto. Un dinosaurio que lanza fuego, que es muy radiactivo. Alguien que tiene poder de decisión y que está decidido. Que te tiene enfrente entre ceja y ceja, amigo. Quizás vos podrás con otros, pero no podés conmigo. Y la del tres cuartos está mal por el MC. Esto no existía antes, cuando yo era MC. Ahora diciéndome, haces tres cuartos, no te la vivís. Yo estoy antes que esto, el tres cuartos tendría que seguirme a mí. ¿Quién lo inventó, papá, en el free? Hagamos tres cuartos pa' que rapeen los MC. Esto lo inventaron los metralleros, los del Fluir. Porque en su puta vida pudieron acotar así. ¡Oh! ¡Última! ¡Pon de mierda el doble tempo! ¡Última! Se hicieron la mitad que yo en el doble de tiempo. Y ahora lo gritan recontento. Diez años en la espalda, te pensás que no es un peso que cargo contento. ¡Tieeeeen! ¡Uf! Cargo contento. Reargento. ¿Habéis utilizado Godzilla contra Kong en FM es España? Ah. Creo que no. No. Es buena, ¿no? De personajes contra Jostos. Es bastante buena, es bastante buena. ¡Tres, dos, uno, cuatro! Este gil es cualquiera, no hay chance que nada me pueda. Yo le voy a enseñar de escuela. Me quiere joder, pero se trabó mucho, no le dieron las ruedas. Ese guachi piensa que rapeo por billetera. Vos hablas de volcán, hago que hasta que la cal duela. De las estructuras que creo. A este rapper lo paseo. Me quiere joder lo maneo. Yo ya gané más de un trofeo. Sos alto hater de lo de siempre. Que hablas que quieres ser presidente. Tenés diez años atrás de la espalda. Puta hoy tenés 19 en la frente. Tengo 90. Trapeo como en los 90. Te gano hasta estando tranqui. Me suena el teléfono, me está pidiendo un feat del Daddy Shanky. Y yo soy mejor del ranking. Vos sos solamente un guachín. Lo que vos haces de one, two. Yo te lo hago de one, three. Ah, yeah. Te gané en un one, three. Me quiere joder ganar a mí. Yo no voy al one, three. Que está esperando que saque un tema, baby. You no call me. Que el Wolf tiene menos flow que un fucking piedra. Queriendo correr en el Darby. Cartín, guachín. Te parto sacándote más skill. Me quieres ganar vos a mí. No sabes de lo que es este Gil. Hablaste del ascenso y de que vos saliste puntero. Te hago una pregunta. ¿Quién está en el descenso y quién está tercero? Eso es verdad. A veces el suplente juega mejor que el titular. Menos minutos en cancha, pero el doble de efectividad. ¡Ay! ¡Ya! Yo no me siento Neymar. Si me tocas no me rompo. Igual si agarro los escombros la mando a guardar. ¡Ay! ¡Madre! Lo mató, papá. ¡Dios! ¡Qué puto minutazo, tío! La madre que lo parió. ¡Qué puta barbaridad! ¡Dios! ¡Puta barbaridad! ¡Hermano, desde el primer segundo como pillado la base! Pero no ha soltado, ¿eh? No ha soltado. ¿Qué va a la paridad? ¿Qué va a la paridad? ¡Dios minutos, tío! ¡Tres, dos, uno! Te respondo ahora pa' que los minutos no saque demasiado. Si no que gano yo, es muy claro que el tres cuartos debería de seguirte, pero ya está cansado. Ya lo tenés podrido de siempre el mismo cuadrado. ¡Qué doble pareado! ¡Y qué doble pareado! ¡Pero pará! ¡Hay algo que pasó! ¿Vieron lo que Wolf recién utilizó? ¡Doble pareado, guacho! ¡Alto innovador, por favor! ¡Por favor, sacame un flow nuevo! ¡Métete y hace algo adentro del juego! Que ya vimos jugadores como vos, fiera. Ahora llegan los nuevos que se animan desde afuera y le pegan. Yo te la mando tal al culo, me querés ganar. Y antes hablas de los cálculos. Eso es verdad, capaz que vos sumás. Pero en rival sos alto menos, así que me da igual. Te gano y te parto, sea quien sea. No me va a ganar este Gil de la escuela. Es verdad, pero tu rap es lamentable. Le ascendiste primero, pero hoy el hijo superó al padre. Esto es así, la historia de Karate Kid. Y yo me siento el fucking hijo de Will Smith. Porque hacía rap y ahora me dedico al beat. Vos sos una mierda y yo rapeo la shit. Creo que Wolf se ha quejado, porque antes te han tirado lo contrario, ¿no? Había dicho que el padre el hijo, ya no lo ha hecho ni hijo el padre. Bueno, ya que sea. Que se queje de algo, pero... Uf, cómo está mecha, tú. Me dice que porque soy cuadrado, el doble tempo trata de seguirme y ya está cansado de seguirme de forma fea. Si lo aparto al medio, son dos rectángulos. Con una hipotenusa, son dos triángulos. Hay forma, depende de quién la fea. ¡Uf! Y te das cuenta que el cuadrado, si se parte o se corta, otra forma te ha formado. Así que no podés decirme cuadrado. Si me quedo quieto, podría ser un círculo al lado. Así que te das cuenta que vos estás equivocado. Con todo lo que has dicho, con lo que has raspado. Que te da igual la forma que haces en tu mente. Es un resultado incongruente. Porque vos tenés tu punto de vista. Y no es igual a mi punto de vista. Entonces lo que entiendo, teniendo al frente al artista, que el cuadrado puede ser un círculo si se van aristas. Yo las borré, vos las dejaste. Entonces ya depende de cómo lo miraste. Si yo veo algo que vos no viste, no significa que lo que me haga feliz, que a vos te haga triste. Y si me trabo y si me equivoco es porque a veces estoy medio borracho y re loco. Y me chupo un huevo lo que digan estos mocosos. Y si no saben la mierda que salir del pozo. Que me digan que tienen la iniciativa. Que están primero y yo bajo en esta liga. Porque hace tres años que existe una liga. A ver, hagamos un ranking de años en movida. ¡Tiempo! Carrapecha de momento, ¿no? Para mí sí, pero me ha parecido muy loca la lectura de... De este minuto de Wolf. Que se ha puesto como a hacer clases de trigonometría casi, ¿no? Sí. O sea... Es un otaku listo el hijoputa, ¿eh? Sí, sí. Muy profundo la lectura de minuto. Muy loca. Muy poco efectiva seguramente, pero no me ha disgustado, ¿eh? Recién dijo, soy un guanchi, hago el yapshit para el guanti. ¿Eso recién lo afirmó? Estás tirando un yaragua al contrato que todavía no firmó. Está bien, son internas, tranquilo, ¿verdad? Y hace un rato salió la palabra legendario y todos hicimos alusión a legendario, leyendo algo grande con actitud. ¿Cómo no me di cuenta de decir que era un legendario matando a este puto largo? Pueden decirme, Doc Macri. Sinceramente, no entiendo cuál es el problema de que me lleve bien con él. Cuanti, homie. Por lo menos saco temas. Vos tenés un solo truco, un solo brazo. Alticioli. Es como que te diga, solamente sabes dar un giro contra tantos all-ins. Sabes, solo un truco en un solo tempo. One Beat Pony. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Che, muy buenas las técnicas con las que dibujó… One Trick Pony, como vosotros con Darius, hijos de puta. Si hace 10 años llegué acá con un solo truco, imaginate si quiero ser mago. Pero… Pará, 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 pará. ¿Cómo dijo? Eni, Scioli… No sé qué poronga dijo. Pero habló de Scioli. Scioli fue gobernador. Mirá hasta dónde llegó con una mano y vos tenés dos. ¡Reven Bars! ¡Manos ponche a Bars! No me interesa la política. Me gusta amar tirás rimas. Scioli con una mano fue gobernador. Un aplauso para el ladrón de Argentina. Muy bien, boludo. Con una mano te chorí un montón de impuestos. Bien ahí, Perry. ¿Estás contento por eso? Bueno, yo no. Por eso no soy Cobani y me dedico a tirar versos. Amigo, pero… Debería ser un más cuatro. Pero no se los voy a decir nada porque tampoco me lleva la crítica. Si te quejas de que alguien vino y te robó la plata del impuesto, no podés arrancar diciendo no me gusta la política. Porque si no te gusta la política, el que te roba llega a ser gobernador, el problema es tuyo. Y de todos los boludos que lo votaron, yo por eso sí digo que me interesa la política, porque al menos quiero resolverlo, no huyo. ¡Uf! ¿Y tú no has votado hoy, capo? Está bien. He huido, perdón. Capaz… He huido. No la grites. Con los conceptos. Todo porque me parece que la mayoría de los políticos que asumieron en este estado son unos ineptos. Yo si quisiera, te juro que estudiaría, haría lo mismo y me ganaría el puesto. ¿Pero no entendés que las personas de la política no bancan a los raperos por ser políticamente incorrectos? ¿Salió el tema de Andorra en el FBS, bro? Creo que no. Creo que no. No. Pero aún así tu argumento sigue siendo crítico, porque si intentaras cambiar la economía del mundo serías político. Que digas no tengo ganas de querer el puesto significa que no te importa tu gente y su presupuesto. Te voy a explicar una cosa, Inepto. Aprendí a cerrar la boca y escuchá otras opiniones que te juro que hay otras. Y no soy político, no seas idiota. No me veas cara de político solo porque ellos me votan. ¿Quién te vota? Tu vieja y la que te come la chota. No me jodas. Ay, este se cree un MC. No me sirva la política al momento de votar. Uy, mala ahí. Este es una mierda. No me gana en un FLA. Es como los votos en Ur-Na. Ja, ja. Ni hiciste nada en Urban Rooster. Estoy rompiendo el puente que hiciste, aunque no te guste. Es muy bueno, amigo. Tiró Barça, el infeliz. Él me está contando a mí, pero yo estoy hablando por un país. Por eso se inventó la frase digna de Macri. No sé de política, ¿qué voto? Mala mía, mala ahí. Sí, sí, dale guacho, sos chomazo. Seguí hablando por tu país mientras te comes cachetazo. Yo me respeto a mí y a mis pasos. Por eso siempre hablo por el mundo que tengo en el brazo. Sí, ¿qué mundo tenés en el brazo? Eso se borra con un lechazo si te dan un balazo. Y él dice que no pongo el cuerpo por el país. Obvio que me como los cachetazos. Me muero así. No sos tanto, no te banco. En la cara te lo canto. Soy como la bomba, hoy me planto. ¿Qué te pensás? Que un tiro me van a estar matando. No serías el primero que me critica en un one shot. No te estoy criticando. Te estoy corrigiendo la mierda que vos por tu país estás hablando. Si salís en el minuto de presentación a decir que defiendan a los pibes, no tenés otra opción. No me quieras corregir porque no sos tan agresivo. No me quieras corregir porque no sos tan atrevido. Que de última, si me equivoco, me equivoco conmigo. Esto es una prueba. El líquido corrector está prohibido. Si no lo tenías escrito, pero como vos sí lo trajiste, así ya es otro dicho. Y si te equivocás podés rectificar, pero jamás podés obligarte cada hora de ir a votar. Ay, dejá de hablar de lo mismo, culiado hater. Hermano, toda una batalla con lo mismo de siempre. Me gusta tropezarme y tropezarme siempre. A ver si de tantos tropiezos algún día me hago breaker. Es normal que esto se te suceda porque me estoy yendo con mis propias ideas y si sigo con el mismo tema es porque dejo de lado al rap y prefiero enfocarme en los problemas. Sí, enfócate en los problemas, en tus problemas mentales porque si te querés enfocar en el rap, no te sale. Te vas con tus ideas, está perfecto ese asunto. Volá con tus ideas, yo me voy con mis puntos. Ay, ¿no terminaba él? Estás haciendo la de él, te estás equivocando en tu propio papel. Te fuiste con los putos, sumaste tres. Al menos yo puse la cara por problemas y lo solucioné. No solucionaste nada, camarada. Vas a cambiar de opinión cuando esa cámara se apaga. Te estás mintiendo a la gente en la cara si te haces el orador y después en tu casa no haces nada. ¡Ooooh! Que no hago nada. ¿Cómo lo ves? ¿Campo? Me echa muy claro. Para mí. Se ha ido Papo, ¿no? Estaba mirando eso, gente en… No, pero no está en ninguno de los dos, eh. Porque normalmente… De toque sí. Ah, de toque ha vuelto y Papo no. De toque está… Ahí está, mírale. ¿Lo he visto? Hostia. El de la capucha. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Ah, ¿sí está? Ah, a lo mejor está. Ah, está en el vestuario, bueno. Claro, es que normalmente, cuando acaban la batalla, siempre se ausentan un rato porque tienen la entrevista. Un 10% de descuento en la tienda cuando usen el código FMS Argentina, FMS ARG 10, ¿eh? FMS A, FMS ARG 10. Ahí está, perfecto. En todos los productos de la tienda, pero solo… para ti voy a decir algo. Todo este producto solo… hasta mañana. ¿Eh? Lunes 15 de febrero. Después no hay más ofertas. ¿Ok? Mañana ya se termina, así que no se duerman, que hay pocos productos y los productos son increíbles. Así que ya estamos ahí. Ahora sí, jurados. ¿Ya tienen las votaciones? ¿Ya dieron otras votaciones? Perfecto. Fallo de esta batalla. ganador por decisión ahí van los ibaicitos. Unánime. El ganador de esta batalla es… a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno… Me echa, ¿no? ¡Hostia! ¿Hay un gol? Un 4-1, ¿no? 4-1, 4-1.